Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier. Hoy, lunes de la octava de Pascua, 10 de abril del año 2023. Vamos a rezar juntos este rezo de las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta, tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, oh fiesta universal, el mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotado ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas, renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría, dada a luz en el dolor. Salmos 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¡Aleluya! Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¡Aleluya! Salmo 113a Israel, librado de Egipto Las maravillas del Éxodo Antífona Venid a ver el sitio donde yacía el Señor ¡Aleluya! Cuando Israel salió de Egipto Los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente Judá fue su santuario Israel fue su dominio El mar al verlos huyó El Jordán se echó atrás Los montes saltaron como carneros Las colinas como corderos ¿Qué te pasa, mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros Colinas, que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra En presencia del Dios de Jacob Que transforma las peñas en estanques El pedernal en manantiales de agua Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid a ver el sitio donde yacía el Señor ¡Aleluya! Apocalipsis 19, 1 al 7 Las bodas del Cordero Antífona Jesús dijo No tengáis miedo Id a comunicar a mis hermanos Que vayan a Galilea Allí me veréis ¡Aleluya! ¡Aleluya! La salvación y la gloria Y el poder son de nuestro Dios Porque sus juicios Son verdaderos y justos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabad al Señor Sus siervos todos Los que le teméis Pequeños y grandes ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque reina el Señor Nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido ¡Aleluya! Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús dijo No tengáis miedo Id a comunicar a mis hermanos Que vayan a Galilea Allí me veréis ¡Aleluya! Lectura breve de la Carta a los Hebreos Tenemos un sumo sacerdote tal Que está sentado a la derecha del trono De la Majestad en los cielos Y es ministro del santuario Y de la tienda verdadera Construida por el Señor Y no por hombre En efecto Todo sumo sacerdote Está puesto para ofrecer dones y sacrificios Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo ¡Aleluya! Cántico evangélico Antífona Jesús salió al encuentro de las mujeres Y les dijo ¡Alegraos! Ellas se acercaron Y le abrazaron los pies ¡Aleluya! Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús salió al encuentro de las mujeres Y les dijo Alegraos Ellas se acercaron Y le abrazaron los pies Aleluya Preces Con espíritu gozoso Invoquemos a Cristo A cuya humanidad dio vida el Espíritu Santo Haciéndolo fuente de vida para los hombres Y digámosle Renueva Y da vida a todas las cosas Señor Cristo Salvador del mundo Y Rey de la nueva creación Haz Que ya desde ahora Con el Espíritu Vivamos en tu reino Donde está sentado A la derecha del Padre Señor Tú que vives en tu iglesia Hasta el fin de los tiempos Condúcela Por el Espíritu Santo Al conocimiento De la verdad plena Que los enfermos Los moribundos Y todos los que sufren Encuentren luz En tu victoria Y que tu gloriosa resurrección Los consuele Y los conforte Al terminar este día Te ofrecemos nuestro homenaje Oh Cristo Luz imperecedera Y te pedimos Que con la gloria De tu resurrección Ilumines A los que han muerto Te pedimos Señor Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Terminemos nuestra oración Con las palabras Que nos enseñó el Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Señor Dios Que por medio del bautismo Haces crecer a tu iglesia Dándole siempre nuevos hijos Concede a cuantos han renacido En la fuente bautismal Vivir siempre de acuerdo Con la fe que profesaron Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan una buena tarde En la presencia del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso